Sobre el sector San Pedro de la Paz se llevó a cabo una operación de registro y control por parte del Área de Prevención de la Policía Nacional, encontrando en las autoridades 461 kilos de marihuana tipo CRIPY. Yo soy Patria, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el Área de Prevención Vial, ubicada en el departamento del Magdalena Medio, y se procede a la captura de ser un ciudadano, ser una incautación de vehículo y incautación de sustancias superpacientes, que por sus características de color y olor se asemejan a la marihuana. El estupefaciente fue encontrado en el vehículo de servicio particular conducido por un sujeto de nacionalidad extranjera. Cubría la ruta Cauca-Guajira al momento de su detención. En este hecho se logra la captura de una persona de 46 años de nacionalidad extranjera. La Policía Nacional continúa trabajando de manera ininterrumpida en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El vehículo, la persona capturada y el estupefaciente fueron colocados ante autoridad competente. El capturado deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!